Hola a todos, bienvenidos a su canal Holgastel1. En esta ocasión queremos compartir con todos ustedes una serie de videos de truquitos caseros con los cuales podemos combatir y eliminar esos molestos gorditos que nos salen en los laterales y en el abdomen. Por lo tanto, vamos a enseñarles a hacer tres batidos. Este primer batido que les vamos a enseñar es muy fácil porque únicamente vamos a necesitar piña. Como ustedes saben, la piña es una fruta tropical que tiene muchas propiedades nutricionales. Contiene carbohidratos, contiene vitaminas, contiene minerales y es un excelente depurativo. Lo que vamos a hacer con la piña es tomar una tajada y partirla en pedacitos para llevarla a la licuadora. Este batido no solamente nos va a ayudar a controlar el sobrepeso, sino que también es excelente para las personas que sufren de estreñimiento. Este batido no requiere que lo vayamos a colar porque la fibra es lo que nos hace los mejores efectos. Lo agregamos a la licuadora la piña y a esto medio vaso con agua. Este batido lo vamos a tomar siempre en ayunas. Para mejores resultados, vamos a tomarlo durante 30 días, suspendemos 8 días y lo volvemos a repetir. Queda de excelente sabor y tiene, como les dije, muchos beneficios. Nuestro siguiente batido es a base de tomate de árbol y ochuas. El tomate de árbol tiene excelentes propiedades ya que reduce el colesterol y tiene un alto contenido en fibra. También contiene vitaminas A y C y es bajo en el nivel de calorías. Las ochuas, por su parte, contienen vitaminas A, B y C y ayudan a purificar la sangre. También tienen propiedades diuréticas. Lo que vamos a hacer en este batido es partir el tomate de árbol con todo y cáscara en pedazos pequeños y le vamos a mezclar aproximadamente de 8 a 10 ochuas, las cuales vamos a tener bien lavadas. Le agregamos medio vasado de agua y lo ponemos a licuar. Recuerden que los batidos para adelgazar no los debemos colar porque la fibra es lo que más nos ayuda. Esto debemos tomar un vaso en ayunas durante 10 días, dejamos descansar 3 y volvemos a repetir. Si ves que necesitas endulzarlo con algo, puedes hacerlo con miel, pero para mí es delicioso así. Nuestro último batido consiste en mezclar pepino con hombro, sábila y miel. Como ustedes saben, la sábila tiene muchas propiedades y es excelente para ayudar a la digestión, tiene efecto depurativo y una acción antiinflamatoria. El pepino es rico en vitaminas y minerales y posee gran cantidad de agua, lo que hace que sea un excelente diurético y la miel es un endulzante natural. Vamos a tomar 3 rodajitas de pepino con hombro y lo vamos a llevar a la licuadora en pedazos pequeños. Yo siempre lo hago con cáscara previamente lavado y la sábila le vamos a sacar el cristal a un pedacito de ella. Vamos a agregarle aproximadamente una cucharadita de miel y medio vaso de agua. Nos lo tomamos sin colar en ayunas por un periodo aproximado de 15 a 20 días, suspendemos 5 días y volvemos a tomarlo. De los 3 batidos que les enseñé a hacer, yo he ensayado todos y la verdad todos son magníficos. Depende cuál te guste más. No olvides suscribirte a nuestro canal para que te sigan llegando todos los videos de lo que allí enseñamos a hacer. Y te pedimos que los compartas o les des me gusta ya que eso nos estimula a seguir haciendo más tutoriales. ¡Gracias! 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 Gracias.